El torneo entra ahora en un receso de dos semanas por la disputa de las fechas 15 y 16 de la eliminatoria al Mundial. Esta noche en Medellín comenzó a reunirse la Selección Colombia que el próximo sábado recibirá a Ecuador en uno de los partidos que estamos obligados a ganar. Para David Ospina, el arquero de la Selección será crucial el partido ante Ecuador, si se logra la victoria porque llevará a Colombia otra vez al quinto puesto. Es una expectativa grande, sabemos la importancia de estos dos juegos para seguir soñando con la clasificación al Mundial que es lo que queremos todos. Colombia se encuentra en el séptimo lugar con 17 unidades, contra 20 de los ecuatorianos que ocupan el quinto lugar en la eliminatoria al Mundial de 2010. La expectativa es ganar los dos encuentros, eso es lo que necesita la Selección ahora, necesitamos de victorias y bueno, vamos a trabajar toda esta semana para sacar los resultados que necesitamos. Hace un mes comenzó la temporada en el fútbol francés y esta semana determinará el nivel de los futbolistas convocados. Ya se inició el torneo francés, llevamos cuatro fechas, yo creo que ya se sale la pretemporada, ya está uno más suelto, ya está a nivel, entonces prepararnos bien esta semana para lo que van a ser estos encuentros y se presenta la oportunidad de aprovecharlo. Lo importante para todos es conseguir la victoria ante Ecuador e ir a Uruguay por los tres puntos, porque son rivales directos. Somos conscientes que es un partido de un solo resultado, que es la victoria, porque de otra forma es muy difícil pensar en mantener viva la posibilidad de clasificar. Esta noche quedaron concentrados todos los jugadores que están en el fútbol colombiano y mañana llegarán 10 que juegan en el fútbol internacional.